Advertencia, este juego contiene representaciones de depresión, ansiedad, suicidio, no es adecuado para toda audiencia. Además, contiene imágenes parpadeantes que pueden causar disconformidad y o convulsiones epilépticas. Disconforme con esa imagen parpadeante. Una reclamación. Así que, ten cuidado. Amor, y el caso es que me suena. Me suena algo. Sí, yo te hablé de este juego, en plan de que me parecía como que el diseño era muy guay. Y seguramente habrás visto alguna reseña de algún youtuber o alguna cosa. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, vamos a ello. Yo de este juego no sé nada. Aunque veo que el niño tiene una idea. El niño tiene una idea, ¿no? Una idea como al revés. No te preocupes. Me parece un buen mensaje que da a la juventud. Y a la adultez. Y a la vejez. Todo va a estar bien. Sinji de la vida. No importa lo que pase. Les prometeme que estaremos siempre el uno para el otro. Un niño y su hermana. Un niño y su madre. Supongo que es su hermana. Bienvenido al espacio blanco. Tome su asiento, por favor. Llevas viviendo en este lugar desde que tienes uso de razón. Ok. Tú mueves algo. Es un vídeo. Es un vídeo, ¿no? Es una escena. ¡Una tete! Un mariartillo. ¿Miau? ¿Miau? Esperando que suceda algo. Expectante. Una caja de pañuelos para limpiar tus penas. Arrancaste tu computadora portátil. ¿Qué te gustaría hacer? Mirar la pantalla, abrir diario, desconectarse. No tiene ningún icono, ¿no? En la pantalla. No. Día... Hoy pasé todo el tiempo en el espacio blanco. Todo estaba bien. Hoy pasé todo el tiempo en el espacio blanco. Todo estaba bien. Hoy visité a mis amigos. Todo estaba bien. Hoy pasé todo el tiempo en el espacio blanco. Hoy visité a mis amigos. Parece que la vida de este chico se basa en visitar a sus amigos. Sin pasar tiempo en el espacio blanco. No parece que haya nada más. La papelera y... Mirad la pantalla. Son las 12. Miraste la pantalla. El calor de la computadora portátil caliente tu regazo. ¡Qué gusto en invierno! Un mariartillo. Como el icono este de brato. Con el corazón. Tu caderno de dibujo. Echar un vistazo al interior. Aquí van a ser dibujos creepy. No lo vamos a decir, no lo vamos a decir nada. No comments. Ok, vale. Gato con los ojos rojos. ¿A serio? Más triste, ¿no? El gato como cuidando de él como si estoy enfermo. La luz es... Un trozo de carne y eso. Y ya está. Algo cayó cerca. La luz es como... Vale infinito. Llega hasta otra puerta, ¿no? Otra dimensión. Oh, ahí hay algo. Una mano. Ah, es una mano que me trae de vuelta. Como diciendo, oye. Una puerta blanca proyecta una tenue sombra. ¿Qué te gustaría hacer? Hacer nada. No puedo hacer nada. Miraste la puerta. Y supongo que también si llego a dar toda la vuelta así... Volveré al mismo sitio. A ver, gato. ¿Tú sabéis algo? ¿Cómo? Si voy todo para arriba o todo para... Oh, un cuchillo. Todo para la izquierda. Vamos a notar al gato. O tienes cuchillo brillante. O te vas a supear. Si voy todo para arriba o... ¿Qué hace Pac-Man? O todo para la derecha y hace Pac-Man. Entonces no puedo encontrar nada. La bombilla cuelga el techo. Donde sea que esté. Mirad dentro de la bombilla. Está oscuro por dentro. No puedes ver nada. ¿Qué clase de bombilla es esa? ¿Qué? Hay una puerta. Podemos abrir la puerta ya. Abrir la puerta. O sea, para irte con el cuchillo, ¿eh? Ahora que tiene un cuchillo, ahora que es un psicópata, un puto saico, ¿no? Vamos a dejarle... Pero probablemente sí. Hay un gofre flotando abajo a la derecha. O sea, sí, a la izquierda, perdón, con una sandía. Es un tentáculo. Un tentáculo sobresale el suelo. Pensaba que era un gofre. Solo frijol en un plato. Joder, ¿eh? Qué triste ahí. Una foto de alguien familiar. Oye, Kel. Mira mi peluche. Te lo mereces, Kel. Deberías saber que no deben molestar a los demás. Mari y Basil nos invitarán a un picnic en el patio de recreo. ¿Quieres ir a verlos? Viente. ¿Vas a salir, Omori? No, aquí está tu mesada para hoy, ¿no? Tu paga. Obtuviste 50 almejas. ¿O qué? O sea, entiendes. La serpiente es la madre, el dinero son almejas. Cojones. Oh, sí, por fin aire fresco. Cómo amo la naturaleza. ¿Quieres construir castillos de arena con tus amigos? Why not. Pero hay uno que está nadando. ¿Qué pasa de construir? Te ha decidido no construir un castillo. Ya. Me he hecho un gato, ¿no? Sí. Un gato, una fuente, no sé muy bien. Ah, ok. ¿Te da miedo ahogarte? No, te da miedo ahogarte, ¿no? Es como una afirmación. Te da miedo. Te da miedo a las arañas. Sí. El niño tiene miedo a todo. A mí también me da miedo a las arañas, así que no le cuento. ¿Dónde estoy? No sé, pero el bicho de arriba con el pelo por la cara, no sé qué, pero me hace mucha gracia. Es como una especie de rana, no sé. No sé, hay bichos raros aquí. ¿Qué le está haciendo Rosero conmigo de nuevo? Uy, la niña, ¿eh? Me está empezando a caer mal. Oh, no. No, de nuevo. ¿Cómo podría? No sé siéndolo. No estoy diciendo Rosero, Auri, solo es una llorona. Bueno, Kel, tienes un punto muy convincente. Ahora no sé qué creer. Mientras nos esperábamos, Basil y yo veíamos el álbum de fotos. Sí. Hay algo especial, sobre todo viviendo en sus propias vidas. Te da cuenta de que nosotros somos en blanco y negro, el Basil este tiene color y el resto son como del mismo modo monocromáticos. No, Basil, deja de dudar de ti mismo. Deja de dar la burga, estoy segura de que serán buenas. Eso, deja de dar la burga, quiero volver el puto árbol. Venga, a ver. Yo entiendo que todos son relevantes. O sea, que todos son como relevantes en la esta. Por eso, de la historia. Marie, le está enseñando a todos cómo hacer una corona de flores. Les está enseñando a todos. Oh, Mori y Kel, agarrar un ejemplo de Marie tan lindo. Oh, Mori y Kel, él es una chica. Pensaba que era un chico. Se dieron por vencido y se huyeron. Ah, no. Pero a Aubri y yo le tomamos la mano muy rápido. Ah, no, no. ¿Quién son? Aubri y Marie, ¿serán, no? Sí. Míralos ahí haciendo. Kira sigue haciendo su corona de flores. Qué mazo. Le está tomando un buen rato, pero ya lo va consiguiendo. Se admira su perseverancia. Todos están comiendo una sandía. Qué jugosa. Aubri tiene algunas semillas en su cara. Quizás alguien le va a decirle. Él bebiendo una botella de leche. Su favorita. Este es Kel. No debería acercarme mucho. Podría mojar mi cara. Oh, ay. Me ha dicho que Giro tomará una foto de nosotros. Pienso que la corona de flores me queda muy bien. Ah, vale, vale, vale. Entonces te la quedaste puesta, ¿no? Giro está inclinándose para un beso. A Kel se le ve tan molesto. Ah, amor fraternal. O sea, que son hermanos. Un poquito grupal. Ahí estamos teniendo un picnic. ¡Uh! Marie quería hacer una foto de todos. Luego de comer todos se durmieron. Excepto por Giro y Marie. Me están entrando ganas de dormir a mí también. Ya me he hecho el café. Es una taza muy grande, pero no hay tanto café. No sé si sí. A ver, ¿no? Hacer lo típico de los vídeos. Pero si alguna vez se sienten cansados, siempre pueden parar en uno de mis picnic. Ok, vale. Siempre tendré algunos refrigerios listos. Y pueden incluso guardar usando mi canasta de picnic. Charlen. Hola. Amigos. Y dos niñas ahí tiradas mirando. Sean. La hierba se siente muy bien aquí. ¿Quieres unirte a Mori? Why not. Es el último día de Mori, ¿no? Me dice que está haciendo las cosas felices. Las estrellas brillan en lo alto. Mori aprendió a observar. Vale, que es como Pokémon, ¿no? Aprendió a observar. Está como una especie de universo raro. Berlí habla tan rápido cuando está emocionada. Te hace muy difícil seguirle el ritmo. Ey, Amori, ¿adivina qué? Hoy tengo algunos planes. Grandes planes. Quédate un rato. Pronto verás lo que quiero decir. Cuanto más sea mejor. ¿Quieres jugar a los condidos otra vez? Pero ya saben cómo resultó la última vez. Sí, sí. Lo siento, Berlí. Creo que vamos a tener que pasar. Al menos no soy tan mala como jefe. Menos mal que le prohibí la entrada al patio después de lo que pasó la última vez. Muy bien, gusanos. Aquí están las reglas. Nos vamos a entretener con un pequeño juego de escondite. Aquí en mis manos tengo algunos sorbetes. ¿Ves? Todos aquí tienen que elegir un sorbete. El que tenga el sorbete más corto las trae y tendrá que encontrar a todos los demás. O sea, se la liga. Suena bastante fácil, ¿verdad? Están de pajitas. Claramente. Bueno, bueno, parece que el sorbete más corto es el de Amori. Oh, espera, Amori. ¿A Amori la liga? Pero a Amori no le gusta estar solo. ¿Vas a estar bien, Amori? ¿Puedo tomar tu lugar si quieres? Como que majos son todos, ¿no? Hay algo, sí, hay algo que no. Y nada de mirar. O si no, si no te clago una pajita en el ojo. No, su hermana mayor siempre está aquí para ti. No sé si es su hermana de verdad. ¿Quieres jugar a Amori? ¿Quién queda? Por lo que veo, quedan tres amigos por encontrar. Puedes hacerlo, Amori. Te apoyo, yo te apoyo. Hay un sorbete en el suelo. Sí, sácalo, sácalo. Basil, me parece que Basil. Ya puedes salir, ya has ganado. F, quedan a buzón. Y no están invitados. Ok, 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 ok. Oh, está en la pelea. Ok. Neutral, neutral, neutral. Quieran o morir sus amigos, atacar, habilidad, snack, juguetes. Golpe de cuerpo. Y se tira en plan... O morir al sucumbio. Ey, ¿queréis droga? Tú, sí, tú, el de ahí. Sí, sí, hola, valioso cliente. Bienvenido a mi tienda. Por favor, compre algo. Caramelo, comida favorita de los niños, cura 30 corazones. Jugo de manzana, mejor que el jugo de naranja, cura 25 de jugo. Estoy de acuerdo. Canicas, infreza un pequeño daño a todos los enemigos y reduce su velocidad. Girasoles. Ajá. Se llaman así porque siempre están mirando hacia el sol. Así es como me gustaría ser. Alguien que siempre se queda con el lado bueno de las cosas. Mira Basil, qué optimista. Estas probes se llaman lirio de los valles. Que son capaces de alejar los nuevos espíritus que ayudan a mensualizar un mejor futuro. Supongo que me recuerdan a Mari. Siempre puedo contar con ella para sentirme positivo. ¡Huala! ¿Qué es esa criatura en forma de planta tan fea? ¿No lo sabéis qué? Es un brote de tierra. Los brotes de tierra son criaturas extremadamente inteligentes, aunque pueden volverse peligrosas si se encuentran perdidas. Y digo, ah, parece que este brote de tierra está enfadado. Al igual que nosotros, los brotes también sienten emociones. Dado que este brote de tierra está enfadado, su ataque es mayor. No podemos ni salir, Victor, eso. No sé, la experiencia, no sé muy bien. Si es que luego podrás subir, podrás ponerles habilidades o algo. Ah, cuchillo brillante. Un cuchillo no brillante, pero ese lo tienes equipado, ¿no? Sí. Enemigos. Claro, ahí está el brote de tierra. Mírales. Una horrible y peligrosa criatura vegetal. Dice que es inteligente, pero no lo creas. No lo es. Huele como ropa sucia. Este es un tipo de flor que se conoce como gladiolo. ¿Gladio qué? Gladiolo, también conocido como flor espada. Representa la fuerza del carácter. Y que resulta honesto de convicciones fuertes. Alguien que se contiene firme a sus ideales. El gladiolo me recuerda a Obie. Siempre ha sido tan auténtica. Estas son rosas. ¿A qué no adivinas a quién me recuerdan? Me recuerda a Giro. Las rosas salen en diferentes colores. Cada una con su propio significado. Simbolizan la admiración. Las naranjas simbolizan pasión. Las amarillas simbolizan amistad. Y la lista sigue. Yo no me recuerda a ninguna en concreto. Creo que Giro sería como todas esas rosas juntas. Es igual de versátil y todo el mundo le quiere. Parece que nos estamos encontrando con muchos enemigos con emociones. Si no lo sabían, las emociones pueden determinar lo fuerte o lo débil que sea un ataque. Suerte, velocidad, precisión. Enfado sube ataque y baja defensa. Y triste sube la defensa, baja la velocidad, daño extra al corazón. Y baja jugo, entiendo. Ahora sí me sorprende porque Giro sale en el ejemplo de triste. Ella sale en el ejemplo de enfado. El otro sale en el ejemplo de feliz. Y tú obviamente sales en el ejemplo de neutral porque eres Humori. Porque eres Humori y eres neutral. La vida. No sé hasta qué punto es neutral, Humori es. Es él. No sé. Ah, estos son tulipanes blancos. Eso va a ser él. Sencillos, planos, redonditos, igualitos que Humori. Sí, sí. No sé, simplemente me parecen lindos. Es un empanado. No, algo le ha pasado chungo. Algo le ha pasado chungo porque todos estaban como muy encima de él. En plan de... Sí, como apoyándole mucho. En plan, no, no te quedes solo, no sé qué. Pero no han dicho nada. Guau, ¿cómo se llaman estas flores? Son geniales y encima pinchan. Bueno, que es un cactus. Es más una planta que una flora. Es gracioso que me lo opciones justo me recuerdan a ti. Eh, bueno. Por eso y porque los cactus son plantas resilientes y resistentes por naturaleza. No necesitan mucha atención, incluso pueden sobrevivir en condiciones adversas. Pongo que lo que intento decir es que incluso tú mismo podrías hacerte cargo de un cactus. ¿Qué? A mí se me murió un cactus. Guau, genial. Los cactus son de las oprosos. No, por lo que entendemos va a ser algo como muy chungo y psicológico. No, no sé. Y ahora van a casa de basil. Brote tierra, que está triste. Oh, ¿ves cómo se acurruca en posición fetal? Eso significa que no hará tanto daño como el normal. Pero también recibirá menos daño de corazón y perderá jugo en su lugar. Mmm, qué tristeza. Saquémoslo de su miseria. Está ya a punto de morir. Qué bebé. Aprendió masaje. Sí, lo aprendió masaje. Masaje. Elimina la emoción de un amigo o enemigo. Ya se ha saltado. Traje algo de fruta. Se ha saltado pegarse con los... Cúrate primero. Con los de tierra, ¿sabes? Se ha saltado todo. María, ojalá pudiera ser como tú. Ser más como tú. Siempre parece tener todo bajo control. Eso no es cierto en absoluto. Simplemente parece así desde fuera. De todas formas, hace que todo parezca fácil. Sí, estoy de acuerdo. María es tan increíble sin esforzarse. ¿No lo queréis, amor? ¿Qué? No es como ponerle mucha carga a una persona. En plan como... Ah, todo parece que lo hacéis súper fácil. Mi casa está por aquí. Por fin, Masil. Estamos listos para ir. Estaré listo cuando tú lo estés. Yo estoy lista desde el momento uno. Bueno, espérate. A ver. El jefe, ¿no? Es un gigante. Es un brote de tierra gigante. ¡Oh, qué típico! ¡Mira, qué simpático! ¿Que ahora morís sus amigos? Por luchar contra la patata de esta gigante. Contra el brote de tierra con bigote. El viejo brote está enfadado. Abri anima a aquel, que él se siente feliz. Y lo ataca al viejo brote. Viejo brote, rueda encima. Ha fallado contra él porque está feliz. Sí, debe ser. Enfoca su visión y observa a viejo brote. Hombre, esta lucha se ha puesto complicada. No se preocupen. Podemos hacerlo si trabajamos unidos. Parece que vamos a aprender cómo se trabaja en equipo. Intentemoslo otra vez, Omori. Ahora sí que es nuestro. O sea, lo de arriba tú no le puedes dar, ¿no? A esa barra. No, ¿lo veis? No, no. Ok. Oh, what? Atacar de nuevo, torpeza. Omori tropieza con viejo brote. Pasar a Aubrey, pasar a Omori. Al principio sí me ha dejado, pero luego no. Las burbujas que aparecen cuando atacamos, eso se llama seguimiento. Después de atacar durante un tiempo limitado, puedes utilizar la energía para realizar un movimiento de seguimiento. Solo tienes que pulsar cualquier fecha de dirección y ver qué pasa. Ahora giro. No, pero ella no me deja. Lo ves que no tiene la mano en rojo. El brote yo creo que está neutral. Vamos todos, vamos a mostrarle a este grandote de qué estamos hechos. Ok. Ahora abajo. Omori y sus amigos se reúnen y usan su ataque definitivo. ¡Ay, qué monos! Sí, la verdad que sí. Han salido del recuadro. Ahora es la cabrón, la tristeza, la alegría y lo otro. Ahora solo es apuñar a la gente. Ya. Totalmente. Ahora apuñar en el ojo. Mi favorito. Quizás podamos estudiarlo juntos para la próxima. Ya, ¿eh? No, 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 no. No te gastes nada. Ah, vale. El arte es muy bonito. Sí, me gusta. Me gusta porque son muy diferenciados. O sea, yo todavía no me sé cuál es cuál. Pero sé quién es Omori. Sí, sí, quién es Aubrey. Que él, Giro y Basil. Basil también sé quién es. Pero Kelly y Giro todavía no. El pelo. Pero no sé cuál es cuál. El del pelo a lo pincho. Vale, el que está como despeluchado. Este, claro. Y este... Sí, sí, sí. El de blanco, el de blanco. ¿Cómo que el de blanco? Todos van de blanco, lo entiendo tú. No. Ah, vale, 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 vale. No van todos de blanco. Vi que todos iban de blanco, pero no, no es verdad. Diquetón. Quiero ver, quiero ver. Ya, ¿eh? A ver, venga, al final la foto. Macho, qué ascuas con todo, ¿eh? Es una lástima que haya salido un poco borrosa, pero aún se ven tan lindos. Deberías agregarla, debería agregarla a mi colección. Aparte te abre y no puedo ver. Eh, te deja de empujar. No empiezan. Siempre igual, ¿eh? Ya fue tu turno. Es que se cae, porque como están ahí al lado, empujones. Está bien, no te preocupes por eso. Los accidentes ocurren. Ya, ya, ya. Las fotos. Aquí tienes tus fotos. No parece que ninguna de ellas haya dañado. Volvamos a ponerlas en el álbum de fotos. Gracias, Giro. Qué majo el Giro. ¿Veis cómo es el más majo? ¿Estás listo para volver a poner las fotos, Amory? Amory tiene buena memoria, así que estoy segura de que lo resolverá en poco tiempo. ¿Por qué patata? A ver, sí, sí. Y, eh... Ahora ya dudo. El primero era esta. La sandía bebieron... No me acuerdo a este que era. Y entonces, primero estaban como de juerga y luego se durmieron. La última, la borrosa estaba puesta. Esto es extraño. Una foto debe haberse caído. Sí, sí estaba puesta. ¿Qué es esto? Tome esta foto. Algo sobre esto parece... Algo familiar. Ya empezamos. No. Esto no puede ser. Marí, ella. Ok, ok, ok. Mariana, la del picnic, ¿verdad? Sí. Vamos a ver nuestro dibujo. Tu cuaderno de dibujo. He echado un vistazo al interior. Vale, que hay más. Ok, un ojo. Pero era... Esto ha salido antes. El miedo a ahogarse, ¿no? Era. Era el miedo a ahogarse, sí. Pero es que Marí se ahogó en el agua. Por eso no se han metido a nadar. Hay uno que sí se ha metido a nadar. ¿Miau? No hay mucho que hacer por aquí, ¿verdad? ¿Y la puerta? No está. ¿Miau? Pues sí lo hay. ¿Estás buscando una salida? Siempre hay una. Pero... No me gusta por dónde estás yendo, gato. No me gusta. Creo que te vas a... Esperando o a qué. Esperando que suceda algo. ¿Que suceda algo? No me gusta por dónde va el gato. Ha insinuado cosas feas. Y no me ha gustado. ¡Te pillé! Yo tengo al mío. También es un gato triste. ¿Por qué me has cogido Moriarty? ¿Por qué me has cogido Moriarty? Es que en cuanto lo has dicho ha sido como... Es Moriarty. Es un gato triste. ¿Quién más deseo? Es un gato bonito. Guapo. ¿Habrá alguna salida? De falta dicho que siempre hay una. ¿Cómo? Apuñalada. Te lo insinúo al gato. O sea que así sales. Me parece fatal. Dale, dale. Hay que hacer eso, ¿eh? Hay que seguir vivo porque si no sigue vivo no tiene sentido. Puedes disfrutar de los peluches vivientes que son los gatos. Por ejemplo. Míranos a todos. Está con Basil, ¿no? Todos nuestros recuerdos juntos, sí. Tiene pinta de que va a ser todo muy triste. Ellos están un poco tristes ahora. Pero deberíamos de estar felices. Porque se han estado ellos dos. Ya, 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 ya. Hagamos nuevas memorias juntos, ¿está bien? No sé por dónde va a ir. Yo tampoco. Vas a volver otra vez, ¿no? Entiendo. Porque ha dicho hagamos nuevas memorias. Un chico durmiendo en su cuarto. ¿Cuál es su nombre? Me sabéis. What? Sani, por defecto. ¿Lo dejo como Sani? No sé. Sí, sí, dejála como Sani, a ver. Sani de la I. Esa morir. Ya, esa morir. No sé por qué ahora era. No, pero ahora no es una habitación blanca. Mensaje de mamá. Eh, Sani, soy mamá. Todavía estoy en la ciudad arreglando las cosas para nuestro nuevo hogar. ¿Ya terminé esta empacada? Los de la mudanza van a estar en nuestra casa unos pocos días. Unos pocos días, ¿eh? Qué bien, qué poco indeterminado es. Así que deje una lista de cosas para que hagas antes de que lleguen. Se me olvidó decirte que la compañía eléctrica que necesitamos... A la compañía eléctrica que necesitamos un par de días extras antes de que estemos listos para la mudanza. Así que puede que las luces se corten en algún momento. Pero creo que es un cambio de aire que va a ser positivo para nosotros dos. Sé que no le has hablado a nadie por un tiempo, pero quizás quieras decirles adiós a tus viejos amigos antes de que nos vayamos. Que él ha estado intentando muy duro contactarse contigo desde que pusimos nuestra casa a la venta. Él nos ha estado llamando cada semana durante los últimos meses. O sea, yo entiendo que es que o Mori se ha intentado suicidar. Él se ve un poco sanitario. Quizás deberías darle una visita. No, o sea, puede que sí, que se haya intentado suicidar. Pero yo pienso que ha hecho daño a alguien sin querer antes. Y por eso se ha aislado. Tú no te aislas de repente, sin más. Algo tiene que pasar para que te aísles. Una cara hasta de picnic vacía. ¿Te gustaría guardar? No, sí, peor. Es que yo creo que ahora es como más mayor. No, no. Porque ya ha pasado como sus... Lo otro es un mundo de su fantasía y su cabeza. Había niños con los niños. Claro, sí, sí, exacto. Pero ahora es él, de verdad. ¿Qué te parece por ahora? Por ahora me ha gustado. Me gusta cuando los juegos cambian de movida. Un poco como el inscripción. Que cambian, ¿sabes? Que no es siempre lo mismo. Me gusta eso. Sí, el cambio es muy brusco. El inscripción es que es muy brusco el cambio. A mí me lo ha parecido el menos. Es tan maravilloso. Estamos por aquí a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Y que siempre tenemos. Porque si no, no es un directo.